Quiero la cabeza y no me conozco Voy a arrodillarme y entregarme en todo Quierda el tiempo esperando tus pensamientos Un diamante roto no le importa nada Pero voy a arrodillarme y entregarme en todo Voy a arrodillarme y entregarme en todo Y entregarme y entregarme en todo Puedo salvar tu lucha, tengo el miedo Quiero el tiempo desviando tu señal Eso sé mi ser conmigo Todo por vos Todo por vos Todo por vos Tienes menos problemas a lo sé Tengo como amaneo que yo vencí Y en tus manos quieras tu poder Un momento que solo tu vida hay más bien Y en tus manos quieras tu poder Veas que no soy lo que esperas Todo por vos Todo por vos Todo por vos Y en tus manos Te arreglarme en todo Tod por vos Todo por vos Y en tus manos Te arreglarme en todo Y en tus manos También en tus manos Toda por vos Muchas gracias, muchas gracias.